Vamos con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de Robert Lewandowski. Si bien Robert Lewandowski ya forma parte de la plantilla del FC Barcelona y ha visto acción con el equipo de Xavi Hernández, el polaco aún no ha sido formalmente presentado con el equipo azulgrana. Será el viernes 5 de agosto cuando el exjugador del Bayern de Múnich salte al Camp Nou y ofrezca unas palabras a la prensa como ya lo ha hecho recientemente Jürgen Koundé. Para ello el club ha habilitado en su sitio web la adquisición de entradas de manera gratuita. Primero para los socios y después para el público en general. De acuerdo con el diario Sport se espera una asistencia masiva al feudo azulgrana para que los aficionados puedan vivir de cerca la presentación del goleador. De hecho el club podría habilitar otras zonas no previstas. Incluso es posible que distintas localidades a lo largo de todo el recinto sean abiertas al público para el acto oficial. Desde el medio en cuestión han recordado que una de las presentaciones con mayor cantidad de aficionados fue la de Ronaldinho Gaucho a finales de julio de 2003. Para entonces el internacional con la selección de Brasil que ganó la Copa del Mundo un año antes atrajo a unos 25.000 espectadores. En esta ocasión teniendo en cuenta el ritmo acelerado que ha tenido la adquisición de las entradas para conocer a Robert Lewandowski se espera que esa cifra sea superada en el acto del viernes. El polaco llegará al Spotify Camp Nou como una de las grandes apuestas del Barça en el mercado de verano, pieza importante en el proyecto deportivo que encabeza Xavi Hernández. El evento está fijado para las 11 horas en tanto que las puertas del estadio se abrirán una hora y media antes. Posteriormente el delantero comparecerá ante los medios de comunicación en el Auditori 1899. Tras el acto se espera la aparición de Lewandowski el domingo 7 de agosto en el trofeo Joan Gamper, donde los locales se medirán a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por tanto, así podría ser la presentación del polaco. Tremenda la expectación que hay en Barcelona. Vamos ahora a hablar de la operación salida y el plan que tendría entre manos el Barcelona para traspasar a uno de sus cracks en este mismo mercado de fichajes. La continuidad del Serginho DS en el FC Barcelona no está ni mucho menos garantizada. Aunque Xavi Hernández le ha mostrado un cierto apoyo en público, la directiva Culey ya valora la posibilidad de traspasar al norteamericano antes del cierre del mercado estival. Según cuenta el diario Sport, los azulgranas se plantearán su traspaso si finalmente logran reclutar al Navarro César Azpilicueta o si simplemente reciben una oferta interesante. En este sentido son 20 los millones de euros que los catalanes consideran como indispensables para estudiar su salida. A día de hoy el norteamericano es el único carrilero diestro específico de la plantilla, pero en caso de dar pie a una operación interesante, Xavi no pondría pagas ya que, independientemente de lo que ocurra con Azpi, no vería problemas en apostar por el versátil Sergi Roberto o incluso en desplazar a Ronald Araujo o a Yuskunde al costado derecho. En estos momentos los catalanes no manejan oferta alguna por su pupilo, aunque varios clubes de la Premier League y hasta el Atlético de Madrid se han interesado por su fichaje. Lo cierto es que ninguno de ellos ha dado paso significativo para reclutarle. Sea como fuere, Vez está ya en el escaparate. Por tanto, este sería el plan del club con Serginio Vez.